Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces. Estamos haciendo una introducción y ahora queremos preguntarnos justamente con algo que nos vuelva a ayudar y a entender. ¿Quiénes son los jueces, verdadero? Sobre esta pregunta, comenzar a hacer también después nuestra estructura, pero más aún todo lo que nos presenta el libro. ¿Y cuál es lo central y elemental que es el aspecto teológico? ¿Quiénes son los jueces? El título del segundo libro histórico, porque el primer libro histórico ya hemos estudiado, fuimos pasando el libro de Josué, que era un libro bastante pesadito, ¿verdad? Porque veíamos sobre todo una parte, muchos nombres, era la división, la entrega de la tierra. Nosotros aquí nos dimos cuenta que la idea principal, central del autor sagrado era darle una seguridad de que ciertos lugares, ciertos pueblos, geográficamente hablando, pertenecían verdaderamente a estos pueblos y a estas tribus. Entonces recordemos que al entrar dentro del aspecto bíblico, dentro de una escritura bíblica, dentro de la Sagrada Escritura, en este documento, la fuerza religiosa que le da entonces a ese clan demuestra, bueno, esto verdaderamente Dios nos ha dado a nosotros. Y es por eso que al ir pasando las diferentes tribus y también a ir mirando un poco todo lo que significaba la parte limítrofe, desde dónde, el norte, el sur, el este, hasta dónde llegan, cuáles son los pueblos, etcétera, que era un poco árida. Bueno, este era el primer libro, pero ahora nosotros estamos ya en este segundo libro que nosotros consideramos libros históricos en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros cuando hablamos del término juez, tiene un significado muy particular. En nuestro libro, designa a una persona escogida por Dios. Entonces aquí ya estamos mirando del aspecto teológico. Entonces es una persona escogida por Dios, dotada de un particular carisma y temperamento al mismo tiempo, luego llena de espíritu divino para una acción salvífica concreta, es decir, la liberación de los enemigos. Ahora, después de la victoria, cada uno de los jueces gozaba de cierta veneración en el terreno religioso, suscitando en el pueblo una mayor fidelidad a la alianza. Entonces se dan cuenta, alguien elegido de Dios, alguien empujado por Dios, alguien entonces que entra en esta historia de salvación porque Dios lo ha elegido, porque Dios lo ha pedido y entonces porque ellos responden a ese pedido del Señor. Y entonces por eso, después de su acción, ellos tienen también o gozaban de una cierta veneración de parte de la gente, suscitando así en el pueblo una mayor fidelidad a la alianza. Esto también es interesante. Siempre entonces ya estamos entrando casi en la misma definición de quién es un juez, del libro de los jueces, porque es mucha teología. Recordemos que aquí es un libro religioso, es un libro repensado, reelaborado. Nosotros encontramos, decíamos aquí prácticamente, casi 150 años de historia, más o menos hasta que después llegará la monarquía. Y entonces todo este periodo con 12 jueces, digamos así, más o menos se está haciendo todo un resumen religioso del pueblo de Israel con estas 12 personas, con esas 12 tribus, con ciertas anécdotas, con ciertas situaciones. Por eso es que nos hablan siempre en una forma muy general. En aquel tiempo no había reyes. En aquel tiempo Israel volvió a caer en el pecado y así sucesivamente, ¿verdad? Pero es interesante que nosotros miremos y que entendamos que detrás de una historia, ciertamente que hay una historia de un pueblo, pero lo que nosotros encontramos aquí no es una historia en una forma cronológica y como nosotros podemos entender desde el concepto y el criterio griego, ¿verdad? de Herodoto, uno de los padres, de los fundadores de la historia como tal, que siempre es bastante un poco complicadita y bastante difícil definir verdaderamente lo que es una historia, ¿verdad? Porque siempre hay una visión muy subjetivista también cuando uno comienza y piensa que está escribiendo la historia. No, pero yo estoy escribiendo la historia. Generalmente el que escribe la historia es el vencedor, se dice, ¿verdad? El vencedor, el que está muerto, el que perdió la batalla, ya no escribe ninguna historia y entonces yo puedo escribir todo lo que quiero, ¿verdad? O sea, no es fácil, o sea, a eso queremos llegar, ¿verdad? Entonces incluso que nosotros decimos que somos, que observamos, que tenemos esto, no. Pero la interpretación también que yo puedo hacer de una fotografía o la interpretación que puedo hacer de una filmación o qué cosa yo estoy filmando, o qué cosa estoy tomando foto. Puede ser algo muy parcial, pero sobre eso yo puedo estar después describiendo y demostrando esto, 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 esto. Pero otras cosas no estoy mostrando y no estoy viendo. O sea, son situaciones muy difíciles en esta definición. Ahora, apliquémoslo esto a un sentido mucho anterior que es justamente en este libro de los jueces, como en cualquier libro de lo conocido en la Biblia. Siempre detrás de esto hay un aspecto religioso, un aspecto de una lectura muy interesada, pero el aspecto de un seguimiento, el aspecto de una alianza, le decimos nosotros. Por eso es que aquí también llena de espíritu divino para una acción salvífica, tiene el juez, es decir, la liberación de los enemigos. Este tiene el carisma especial. Ellos tienen ciertos elementos dentro de su propia vida que los mueve, que los entusiasma. Y este es el carisma que cada uno de ellos presenta. Dotada de un particular carisma y temperamento. Tenían lleno de espíritu divino para una acción salvífica concreta. Y esto lo encontramos en cada acción de los jueces. Tienen esa fuerza, ese ímpetu por dentro que los lleva entonces a actuar de una o de otra manera. Aquí también nosotros encontramos lo que ellos están procurando, es decir, ¿cuál es el objetivo de cada juez? ¿Cuál es el objetivo de cada personaje que encontramos aquí en estos libros? Son simplemente 21 capítulos. Ahora en 21 capítulos tenemos que hacer una síntesis enorme de todo un pueblo que camina de varias tribus. Y entonces ellos están suscitando en el pueblo una mayor fidelidad a la alianza. Es decir, que tenemos nosotros como objetivo algo que queremos lograr. Este es nuestro objetivo. El objetivo del autor sagrado, el objetivo del que está escribiendo, mirando la historia, que puede ser verdadera o puede ser bien reelaborada. Sin embargo, aquí el sentido teológico es el de presentarnos una mayor fidelidad a la alianza. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañ en el Antiguo Testamento. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, realizó un breve viaje por Roma para reunirse con el Papa Francisco con motivo del fin de su mandato de siete años como presidente de Italia. Su hija y sus seis nietos le acompañaron como miembros de la delegación. El Papa también se reunió con los miembros del gabinete y sus parejas. Como regalo, el presidente dio al Papa un grabado del Palacio Presidencial del Quirinal en Roma, donde en el pasado residían los papas. El Papa le entregó varios regalos, entre ellos su inédito mensaje de paz para el Año Nuevo. Antes de marcharse, el Papa Francisco quiso hablar con la familia del presidente. El Papa les habló de Dios y les pidió que recen por él. Es ser católico, sin ser partano, no ser. Cerca de Dios con libertad. Esto es preferible. Si alguno no prega o porque no se la sente, al menos enviarte un buen eundate. No pregate en contra, no ponen los malos. No ponen los malos. Le hago remedio que lo gasto bien, pero tú puedes. Antes de despedirse, el Papa los saludó uno a uno y dio un cálido apretón de manos al presidente. Gracias a la testimonianza. Gracias. En medio de la testimonianza. Gracias. Estas son las últimas semanas del mandato de Sergio Mattarella, ya que el Parlamento italiano elegirá un nuevo presidente en enero. Es presidente del país desde enero de 2015. Este es el coro del Colegio Tajamar en Madrid, España. Acaban de lanzar su bianzico navideño llamado En los brazos de un carpintero. Lo grabaron con un grupo de niños y niñas discapacitados del Colegio de Educación Especial Cambrides. Álvaro Torres ha compuesto la melodía. Con ella quiere transmitir un mensaje de inclusión y equidad. Ver esta realidad, esa inclusividad en sus hijos para los padres de las familias del Colegio Cambrides, pues ha tenido que ser muy gratificante y muy bonito. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción que tanto Raúl como yo podemos tener este año. Es algo que hemos hecho felices primero a los niños y después a las familias. Raúl Larrocha dirige el coro. Dice que el bianzico enseña a los niños el sentido original de la Navidad. Como hemos conseguido, según lo que vamos viendo, que los niños también sepan el sentido de los bianzicos. O sea, ¿para qué se canta los bianzicos? Para adorar al niño de Dios, para recordar este acontecimiento tan grande. Y es una gozada ver cómo los niños se la saben de memoria, la cantan en sus casas. Y es otro de los objetivos que se pretende con esto, que los niños en sus familias canten bianzicos. En los brazos de un carpintero es un bianzico original, con el cual Álvaro Torres y la Burla Rocha desean que los niños vivan este año la Navidad de una manera más entrañable. Corre, que sufriera nuestros corazones, el mío también. Y rompió la luna todo, soñó el niñito por ti, nació. El amor llegó junto, cambió Navidad en mi corazón. La Iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la Palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Dian de Yarañe E responde a tus preguntas. Todos los domingos, Dian de Yarañe E, Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Amigos de Dian de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía. A las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Dian de Yarañe E. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo, vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Dian de Yarañe E, YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Dian de Yarañe E, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos. Pero al final de cuentas, tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso. Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros definitivamente que yo soy la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas, síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! La Virgen se está peinando en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peinando en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Y tendiendo en el romero Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Queridos amigos, seguimos con Yandit Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando sobre el libro de los jueces Estamos haciendo un Este en Guapuá de nuestra introducción Estamos hablando del libro Aquí encontramos seis episodios muy interesantes en el libro de los jueces Estos seis episodios por eso a estos jueces que son un poquitito más largos más desarrollados nos van pasando escenas muy interesantes a estos les llamamos los jueces mayores son los jueces mayores y otros seis cuadros también más bien breves porque son doce grandes seis y seis de los que solo se trazan las líneas generales sin ningún detalle particular sino que en una forma muy general por ejemplo hemos leído recién este Zangar Zangar un versículo un versículo capítulo 3 versículo justamente 31 capítulo 3 versículo 31 Zangar solo te cuenta y que mató ¿verdad? de hijo de Aná derrotó a 600 filisteos a Eñóina ¿verdad? por eso estábamos diciendo hace rato que ellos son salvadores así de sentimiento y de inquietud pero más bien con un individualismo propio o vencejan porque les mueve algo el espíritu el ruaj del Señor les inquieta hay que hacer el bien hay que ser fieles a la alianza interesante ¿verdad? como se van moviendo estas situaciones luego tenemos de este modo una serie de 12 jueces 12 jueces número correspondiente a las 12 tribus como se verá mejor a continuación el libro es ante todo una lección el resultado de un replanteamiento profético deuteronomista aquí un redactor final le llamamos nosotros y posiblemente esta escuela que nosotros o sea los estudiosos le llaman deuteronomo segunda ley es decir como que tenemos que ir corrigiendo ciertas cosas que dan ya ya poponaína ciertamente esto es el fruto ¿verdad? después del exilio por eso siempre decimos que la Biblia se ordena después del exilio esta sería entonces la fecha que mueve al autor sagrado para comenzar a escribir para comenzar entonces a poner todos estos elementos dentro de la Biblia y por lo tanto como se verá mejor a continuación el libro es ante todo una lección el resultado de un replanteamiento profético deuteronomista deuteronomista sobre un periodo histórico que suele situarse entre 1225 y el año 1040 poco más o menos entonces 1225 desde 1225 a 1040 más o menos en que vamos a comenzar después con la monarquía y como les estaba diciendo esto después va terminando también diciendo bueno en ese tiempo no existía rey y justamente así lo va a terminar ese capítulo 21 versículo 25 en ese tiempo en que no existía rey no existía rey cada uno o coña cada uno hacía lo que querían pero en fin aquí hay entonces cosas muy interesantes para seguir reflexionando allá allá cuando entremos en cada uno de los capítulos y cuando vayamos mirando mejor a cada uno de los personajes ahora haciendo nuestro análisis porque aquí tenemos el libro en general dentro de este argumento general vea el argumento general Yahweh Recoina resulta entonces muy interesante la cuestión de la división del libro en tres partes tres partes nosotros ya hemos dicho eso vuelvo estamos recapitulando entonces una este tenemos las dos dos introducciones entonces introductoria y luego tenemos también la parte que desarrolla todo todo entonces lo que son los jueces las introducciones todos los jueces y luego tenemos apéndices dos apéndices muy importantes miramos nosotros las introducciones porque decimos las introducciones ya estudiamos aguripeda pero ya de como coin como coin introducción uno más antiguo otro más nuevo que se une posiblemente esa segunda introducción es la que pertenecía verdaderamente el libro porque se une más también se une mucho más así como termina el libro de Josué sobre todo cuando nosotros encontramos en el capítulo 2 versículo 6 la muerte de Josué y su generación allá en un comienzo el 1 1 nos decía después de la muerte de Josué después de la muerte de Josué los israelitas consultaban amó en el 2 6 ya estamos en el capítulo 2 versículo 6 dice Josué despidió al pueblo a él y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país el pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué durante toda su vida de los ancianos que le sobrevivieron y que había visto las hazañas del Señor en favor de Israel este es un colofón esta es una conclusión de algo y es del libro que venía anteriormente del libro de Josué del libro de Josué justamente Josué hijo de Nuna el servidor del Señor murió a la edad de 110 años lo enterraba en el territorio de su propiedad en Tinnat Seraj en la montaña de Efraín al norte del monte Gaás y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho a favor de Israel no conocía al Señor ni la obra que había hecho a favor de Israel ni el traño leto y leña capecoña o sea es una cosa aquí que no conocía al Señor entonces bueno esta es como una introducción que te está diciendo es un colofón al mismo tiempo miramos un poco el libro de Josué como termina miren como termina la muerte de Josué estamos en el capítulo 24 del libro de Josué después de un tiempo Josué hijo de Nun el servidor del Señor murió a la edad de 110 igualito que estaba en el otro lo enterraban en el territorio que habían recibido en herencia en Timnaj Sera igualito en la montaña Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida a los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado la sobra del Señor en favor de Israel hasta ahí todo tranquilo Josué después aquí te mete otra cosa los restos de José le estaba interesando aquí al autor sagrado entonces la cuestión de los restos de José para no decir que José queda en el desierto o queda en Egipto sino que siempre va acompañando hasta llegar a la tierra prometida volvemos enseguida con más bien de Yarañ en Antiguo Testamento Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Niños, niños les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús desde las 18 horas nos encontramos por YouTube no se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe Antiguo Testamento a través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe Antiguo Testamento y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí Ñandellarañe Antiguo Testamento Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo Recordá este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación Dicen que un día un niño en un pesebre nació y aunque era el rey de los hombres humilde creció Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió Se quedaron sin vino pero él les dio el mejor Y a los ciegos juró El pan también multiplicó Calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó Aunque no lo pueda ver Aunque no lo pueda tocar Creo en su palabra y la promesa que regala vida eterna Yo creo en un Dios que tanto me amó que ha su único hijo al mundo en Dios por mi salvación por mi salvación Yo creo 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 en ti Jesús yo creo en ti Jesús yo creo aunque no veas creo aunque no veas Creo en Cristo mi Señor En ti Jesús yo creo, en tu palabra creo En tu camino creo, en tus promesas creo En ti Jesús yo creo, en tu palabra creo En tu camino creo, en tus promesas creo Creo, creo, creo en ti Jesús yo creo Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Antiguo Testamento Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre el libro de los jueces Qué importante, ¿verdad? Todo lo que nos va narrando Aquí decíamos, por ejemplo, la historia o los episodios de este juez que se llama Gedeón Comenzábamos en el capítulo 6, ¿verdad? Del 1, capítulo 6 y que va hasta el 828 Es una historia muy interesante con varios fragmentos dentro de una historia Siempre, cada historia, cada narración y cada fragmento Está apuntando a un contexto histórico que estaba viviendo en ese momento Israel O por lo menos un clan o una parte de Israel O problemas que tenían en ese momento dentro de la comunidad También tenemos en el capítulo 7, 1, 8 Esta cuestión de la singular elección de los 300 guerreros, decíamos Es interesante y da gusto Ya leed ahí, no, ya está en América tú Pero verás cómo se le presenta aquí a Gedeón El sueño también de la Madianita En el 7 del 9 al 14 Se describen a continuación las diversas venganzas de Gedeón contra los enemigos En el 8, 4 al 21 Y el primer intento de instauración de la monarquía rechazado por Gedeón Se dan cuenta lo que habíamos dicho en los capítulos anteriores de nuestra explicación, de nuestro estudio bíblico Decíamos que el libro de los jueces nos va preparando poco a poco también para la monarquía Es decir, está llenando un hueco en este lapso de lo que eran los patriarcas De lo que son los conductores como Moisés, como Josué que introducen a la tierra prometida Ahora el pueblo que ya se ha aceptado, que cada clan tiene su tierra Sobre todo según el libro de Josué A pesar de que esa primera parte decíamos Este nos preparaba y nos decía que no era tanto así parece O sea, del aspecto teológico El libro de los jueces nos presenta de una forma tal vez mucho más realista O sea, que no fue tan fácil No fue una conquista así armada, rápida Que conquistaron todo y toda la tierra Incluso cuando concluye el capítulo 24 del libro de Josué Nosotros habíamos visto también en ese discurso final de Josué que decía Y entonces comienzan a nombrar algunos de los pueblos que estaban todavía ahí Ocupando los lugares ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que luchar contra ellos Ustedes tienen que ir conquistando Recuerden que permanecieron, le hace toda una historia Estamos en el capítulo 24, como les digo Dice en el versículo 14 Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad Dejen de lado a los dioses, etc. Toda la cuestión de la idolatría Dejar de lado Bueno, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo Un Dios celoso que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes Entonces, ustedes cruzaron el Jordán, la gente Jericó les hizo guerra Bueno, les va contando todo lo que ellos ya fueron haciendo Y por lo tanto que tienen que continuar ellos en esta alianza con el Señor Tienen que ser fieles Porque si no, todos estos pueblos circunvecinos que están con ustedes Y que ustedes aún tienen que conquistar Signo de interrogación, tienen que conquistar Pero acaso nosotros ya no habíamos conquistado toda la tierra Bueno, Libro de los Jueces Sin embargo, te presenta un poquitito en una forma más realista Porque te dice, mira, aquí está la realidad Y esto es lo que nosotros encontramos Bueno, volvamos nosotros y veamos Ahora le tenemos a otro juez muy importante Que después de Gedeómeda, rechazado por Gedeón Abimelech Que no fue juez No fue juez, o sea, no entra en la lista del juez De los jueces Abimelech Abí, Abí quiere decir mi padre Abí, Abí, Abba, Abba, Abí, mi padre Abimelech quiere decir rey Aquí entonces ya en el nombre nosotros O por lo menos el que entiende el hebreo Y aquí el judío ciertamente que está leyendo Y sabe muy bien lo que significa este nombre Abimelech, mi padre, es rey Mi padre, es rey Entonces, homo enda paite mande Hombo jape paite mande Para que vos entiendas, verdad Que nosotros nos estamos dirigiendo Del aspecto patriarcal Del líder que se pone al frente en la comunidad De personas en una forma mucho más integrada A su comunidad Los jueces que los van liberando Los van cuidando Suscitados siempre por Dios Ahora entonces Estamos siendo guiados Hacia la monarquía Es decir En el libro de los jueces Sobre todo desde el capítulo 17 Vamos a encontrar ya una preparación Para la cuestión de la monarquía Y con el mismo nombre Nosotros encontramos Abimelech Mi padre es rey Este no fue juez Pero es objeto de un largo relato Desde el capítulo 9 Todo el capítulo 9 prácticamente Del 1 al 57 Precisamente porque Siendo hijo de Gedeón Hijo de Gedeón Fue el primero en la historia de Israel Según nuestro autor Que intentó convertirse Personalmente en rey Volvemos enseguida Con mañan de Yarañe En Antiguo Testamento Niños, niños Les invito a participar De nuestra catequesis De todos los días Aprendiendo con Jesús Desde las 18 horas Nos encontramos por YouTube No se olviden queridos niños Que Jesús a través de su palabra Nos enseña tantas cosas lindas Y ustedes No se olviden de suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí queridos niños Aprendiendo con Jesús Queridos amigos Les invito a todos A participar de los cursos bíblicos Niños de Yarañe Antiguo Testamento A través de YouTube Visite nuestra biblioteca virtual Niños de Yarañe Antiguo Testamento Y les invito a todos A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos allí Niños de Yarañe Antiguo Testamento En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos Les invito a seguirnos Con Niños de Yarañe Niños de Yarañe Dominica La iglesia pedagógicamente Nos presenta Tres lecturas Que nos ayudan A reflexionar Y a vivir La palabra del Señor Y con una sección Muy importante Y Ande Yarañe Y Ande Yarañe Responde a tus preguntas Todos los domingos Y Ande Yarañe Dominica Y no se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos allí Feliz Navidad Feliz Navidad Queridos amigos Queridos hermanos Hoy nos ha nacido El Redentor Hoy 25 de diciembre El Señor se encarna Dios entra En nuestra historia Y nos trae La felicidad Más grande Que nosotros Podemos imaginar Queridos amigos Le hemos pedido Desde el inicio Desde el primer domingo De adviento En que comenzábamos Este año 2022 Niños de Yara E Yuminá Oreni Durante todo Este año 2022 Niños de Yareñande Yayapóginaguriyayepa Enterovetea Comunidad Aisha Yaekuri Señor Ven Camina con nosotros Ven Señor No tardes Tiempo de adviento Tiempo de espera Y el Señor Ha escuchado Nuestra voz Nuestra súplica Y hoy 25 de diciembre Queridos amigos El Señor Hace realidad Esa promesa Que durante tantos años En el Antiguo Testamento Había prometido Hoy el Señor Nace Pero nace En el corazón De cada uno De nosotros Vea la pesebre Teetejina Vea la añetejina Queridos hermanos En la política Hay otra cosa Que son espejitos Sino que el verdadero El añetejé Queridos hermanos Es la palabra De un Dios Que nos quiere Que nos ama Y que se hace presente En medio de nosotros Y hoy es Navidad Y la Navidad Significa nacimiento El que está saliendo Del cascarón Es lo que nos da La esperanza De una vida nueva De algo Que se irá gestando De algo Que irá creciendo De algo Que se irá desarrollando Y cómo Se irá desarrollando Y gestando Queridos hermanos Queridos amigos En la medida En que nosotros Lo vamos Alimentando Poco a poco A este niño Que nace En nuestro corazón A este niño Dios Que viene A nuestra historia Y así nos comprometemos Primero como familia Como comunidad Cada uno de nosotros Con ese empeño De que este año 2022 Sea un año Fructífero Queridos hermanos Fructífero En la conversión Es decir Con los principios Con los valores Esenciales Que provienen De Dios Que quiere Sobre todo Nuestra dignidad El Señor Quiere recuperarnos A nosotros Pecadores Que hemos caído En la falta Nos hemos alejado De Él Y por eso El nacimiento Significa eso Vida nueva Año nuevo Esa es la Navidad Pidamos esa gracia Que Dios Encarne nuestra realidad Y que lo hagamos presente En el día a día En la familia En el día a día En el trabajo En el día a día Peña Menetame Que la bendición Del Señor Descienda Sobre todos ustedes Y feliz Navidad El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hoy quiero darte gracias Por lo que has hecho en mí Por darme vida nueva Gracias por cada Eucaristía Por entregarte cada día Gracias Solo quiero darte gracias 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 Solo quiero darte gracias Gracias Señor por ser mi guía Por el aire que respiro Porque puedo ver el día Por estar vivo Y sentirte dentro mío Por saber que no estoy solo Por querer a mis hermanos Por mi familia y mi hogar Por la luz que has derramado Gracias por las alegrías Por darme a tu madre como madre Por la cruz de cada día Porque con ella Quieres salvarme Gracias 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 Solo quiero darte gracias Gracias Solo quiero darte gracias 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 Por tu amor Y tu bondad Por demostrarme Tu fidelidad Por cada nuevo día Que siento junto a mí Tu presencia que me guía Y renueva mi existir Gracias Solo quiero darte gracias Gracias Solo quiero darte gracias Gracias por darnos a María Ella es estrella que nos guía Gracias por cada Eucaristía Por entregarte cada día Gracias, solo quiero darte gracias Gracias, solo quiero darte gracias Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando este hermoso libro de los jueces y vemos aquí directamente ya la clave de lectura es decir, la clave teológica de donde tenemos que entender la obra escrita por el Doctor Sagrado por esta comunidad que reflexiona nosotros decíamos, hay cuatro elementos importantes el primero que estamos viendo es el pecado después vamos a ver el castigo luego vamos a ver el arrepentimiento y el cuarto sería la liberación es decir, la restauración Dios que restaura pero la niña arrepentida lleva esa es la liberación y bueno, la primera parte hablábamos del pecado con estas fases muy importantes en primer lugar que nos habla y que nos dice que los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Dios menos detrás de esa alianza que el Señor había hecho con nosotros eso es lo que el autor sagrado quiere mostrarnos y esa es la clave esencial para el autor del libro de los jueces decir entonces que nosotros hemos pecado es decir, que nosotros hicimos o hacemos aquello que desagrada al Señor primer elemento segundo elemento nos dice adoraron a los baales y abandonaron al Señor adoraron a los baales o sea que ya hay una para que cosa la pecuere pero no estamos yendo detrás de aquello que el Señor verdaderamente quiere que nosotros hagamos que nosotros vivamos y por lo tanto nos vamos detrás de los baales y adoramos a otros señores y entonces este pecado de Israel es visto como prostitución y como adulterio decíamos hemos adulterado ¿por qué? y porque justamente nosotros decimos algo habíamos dicho algo nos habíamos comprometido habíamos hecho una alianza con el Señor y andén yaeguría yepa es un sello vea con la bella casea y vuelve a insistir y dice un ritintín yaeguría yepa porque se repite una y otra vez y esto es lo que nosotros entonces encontramos y entendemos aquí como pecado de Israel por eso entonces vamos a ir viendo después no se olviden que después del pecado vamos a seguir estudiando la continuación de esto como clave de lectura que es justamente el castigo el castigo que vendrá como consecuencia de este pecado es decir a causa de esta alianza que nosotros no hemos cumplido pero en la que nos vamos a ir y eso también es importante que entendamos y aquí vamos a procurar centrarnos después cuando hablemos sobre este segundo elemento que es el castigo el castigo en realidad es consecuencia pero en tu ponada que la ya es consecuencia de nuestra misma acción consecuencia del accionar del pueblo con respecto a aquella alianza que nosotros habíamos hecho con Dios entonces al cortar esta relación con Dios ciertamente que ahora vienen las consecuencias las consecuencias de ese cortar con el Señor entonces ¿cuál es la consecuencia si vos te vas y cerrás un grifo? ¿cuál es la consecuencia? entonces el hecho de que se esté derramando que te llegue esa acción de gracia es decir el cerrar el camino de la gracia de Dios lo que está cerrando es verdaderamente este camino y este encuentro con el Señor y eso es lo que nosotros podemos encontrar y vamos a ir meditando y vamos a ir estudiando después ese segundo elemento que es el castigo ante ese castigo vendrá la tercera fase y la cuarta posteriormente que va a ser un arrepentirse o sea ¿por qué? y porque las consecuencias nos hacen ver estrellitas entonces ese es el clamar a Dios encontramos también aquí sobre todo en este libro encontramos muy bien el desarrollo de lo que nosotros le llamamos la teología de la retribución como se va presentando y como se va dando a conocer y por último vamos a tener después lo que significa después de ese arrepentimiento la liberación es decir la retribución y eso es consecuencia de nuevo así como el castigo fue consecuencia de nuestro mismo pecado ahora también entonces la liberación será consecuencia de nuestro mismo arrepentimiento y así vamos concluyendo por el día de hoy que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes les bendiga a todos y nos mantenga siempre en la unidad y en la alianza con Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima colmaña de Yarañe Antiguo Testamento Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada Con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios los bendiga y proteja ¡Gracias!